El Medix. De Moliere. Audiolibro 1 de 2. Escribió Moratín la traducción libre de la comedia de Moliere, titulada Le Medecin Malgré Louis, para que la representasen un día destinado a su beneficio el oficio el gracioso de la compañía cómica de Barcelona, Felipe Blanco, a quien debía particulares atenciones de amistad. Siguió en la versión de esta pieza los mismos principios que le había dirigido en las precedente. Simplificó la acción, despojándola de cuanto le pareció inútil en ella. Suprimió tres personajes, milímetros, Robert, Thibaut y Perrin, y por consiguiente dejó perder la graciosa escena segunda del primer acto y la segunda del tercero, para no interrumpir la fábula con distracciones meramente episodicas, sujetándola a la estrecha economía que pide el arte, sin la cual, a fuerza de ornatos viciosos, se entorpece la progresión dramática y se debilita el interés. Redujo a tres las cinco palizas que halló en la pieza original. Pasó en silencio la existencia inútil de un amante que no aparece en la escena, y esta omisión le facilitó el medio de dar a la resistencia obstinada de don Jerónimo un motivo más cómico, y más naturalidad al desenlace. Omitió igualmente las lozanías y expresiones demasiado alegres del supuesto médico, que no se hubieran tolerado en ningún teatro de España, y se hallan en la escena primera del primer acto, en las cuarta, quinta y séptima del segundo y en la tercera del tercero de la obra francesa. Y persuadido de que las imágenes asquerosas, ni son donaires cómicos, ni deben presentarse jamás a un auditorio decente, omitió lo que hay de este género en la escena sexta, acto segundo, y en la quinta, acto tercero, del original. Si Moliere viviese, haría en esta y en otras piezas suyas las mismas correcciones con más severidad y mayor acierto. En las ediciones francesas se advierte que la escena es en el campo. Pero si por esto se entendiese unidad de lugar, sería equivocarse mucho. El primer acto de la comedia de El Médico a palos debe representarse en un monte. Los dos siguientes, en una sala de la casa de don Jerónimo. Si Moliere, que no es creíble, imaginó que la escena fuese constantemente la misma, no dispuso su fábula en términos de que pudiera verificarse. Y si en el teatro se hiciese la prueba de no mudar la decoración según se ha indicado, resultarían impropiedades demasiado absurdas. Esta comedia no admite unidad de lugar. Nada resta que decir acerca de la traducción, sino que Molatín supo darla todo el aire de originalidad que necesitaba para hacerla más agradable al público español que había de oírla. Y, en efecto, representada en el Teatro de Barcelona el día 5 de diciembre de 1814, el concurso, reconociendo la fuerza cómica de que abunda en la acción y el diálogo, unió a los elogios del poeta francés los que le pareció que merecían las frecuentes infidelidades de su traductor. Felipe Blanco dio mucha gracia y naturalidad al papel de Bártolo. Vicente Alfonso obtuvo general aceptación en el de Don Jerónimo, y Bárbara Ford, para quien era muy genial el de Martina, le desempeño con inteligencia. Personajes Don Jerónimo Bártolo Doña Paula Martín Aleandro Ginés Andrea Lucas La escena representa en el primer acto un bosque, y en los dos siguientes una sala de casa particular, con puerta en el foro y otras dos en los lados. La acción comienza a las 11 de la mañana, y se acaba a las 4 de la tarde. Acto primero escena primero Bártolo, Martina Bártolo, válgale Dios, y que duro está este tronco. El hacha se mella toda, y él no se parte, corta leña de un árbol inmediato al fío. Deja después el hacha arrimada al tronco, se adelanta hacia el proscenio, siéntase en un peñasco, saca piedra y eslabón, enciende un cigarro y se pone a fumar. Mucho trabajo es este. Y como hoy aprieta el calor, me fatigo y me rindo y no puedo más, dejémoslo y será lo mejor, que ahí se quedará para cuando vuelva. Ahora vendrá bien un rato de descanso y un cigarrillo, que esta triste vida otro la ha de heredar, ahí viene mi mujer. ¿Qué traerá de bueno? Martina, sale por el lado derecho del teatro. Holgazán, ¿qué haces ahí sentado, fumando sin trabajar? ¿Sabes que tienes que acabar de partir esa leña y llevarla al lugar, y ya es cerca de mediodía? Bártolo, anda, que si no es hoy será mañana. Martina, mira qué respuesta. Bártolo, perdóname, mujer. Estoy cansado, y me senté un rato a fumar un cigarro. Martina, y que yo aguante a un marido tan poltrón y desidioso. Levántate y trababa. Bártolo, poco a poco, mujer. Si acabo de sentarme. Martina. Levántate. Bártolo, ahora no quiero, dulce esposa. Martina, hombre sin vergüenza, sin atender a sus obligaciones. Desdichada de mí. Bártolo, ay, qué trabajo es tener mujer. Bien dice Seneca, que la mejor es peor que un demonio. Martina, miren qué hombre tan hábil, para atraer autoridades de Seneca. Bártolo, si soy hábil. A ver, a ver, búscame un leñador que sepa lo que yo, ni que haya servido seis años a un médico latino, ni que haya estudiado el quisbelqui, cuae, cuodbelqui, y más adelante, como yo lo estudie. Martina, mal haya la hora en que me case contigo. Bártolo, y maldito sea el pícalo escribano que anduvo en ello. Martina, Aragán, borracho. Bártolo, esposa, vamos, poco a poco. Martina, yo te haré cumplir con tu obligación. Bártolo, mira, mujer, que me vas enfadando. Se levanta desperezándose, encaminase hacia el foro, coge un palo del suelo y vuelve. Martina, y qué cuidado me da a mí, insolente. Bártolo, mira que te he de cascar, Martina. Martina, cuba de vino. Bártolo, mira que te he de solfear las espaldas. Martina. Infame. Bártolo, mira que te he de romper la cabeza. Martina, a mí. Bribón, tunante, canalla. A mí. Bártolo, dando de palos a Martina. ¿Sí? Pues toma. Martina, ay. 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 Bártolo, este es el único medio de que calles, vaya, hagamos la paz. Dame esa mano. Martina, después de haberme puesto así. Bártolo, ¿no quieres? Si eso no ha sido nada. Vamos. Martina, no quiero. Bártolo, vamos, hijita. Martina, no quiero, no. Bártolo, mal hayan mis manos, que han sido causa de enfadar a mi esposa, vaya, ven, dame un abrazo. Tira el palo a un lado y la abraza. Martina, si reventaras. Bártolo, vaya, si se muere por mí la pobrecita, perdóname, hija mía. Entre dos que se quieren, diez o doce garrotazos más o menos no valen nada, voy hacia el barranquitero, que ya tengo allí una porción de raíces. Haré una carguilla y mañana, con la burra, la llevaremos a Miraflores. Hace que se va y vuelve. Oyes, y dentro de poco hay feria en Buitrago. Si voy allá, y tengo dinero, y me acuerdo, y me quieres mucho, te he de comprar una peineta de concha con sus piedras azules. Toma el hacha y unas alforjas, y se va por el monte adelante. Martina se queda retirada a un lado, hablando entre sí. Martina, anda, que tú me las pagarás, verdad es que una mujer siempre tiene en su mano el modo de vengarse de su marido. Pero es un castigo muy delicado para este bribón, y yo quisiera otro que él sintiera más, aunque a mí no me agradase tanto. Escena segundo Martina, Ginés, Lucas, salen por la izquierda. Lucas, vaya, que los dos hemos torneado una buena comisión, yo no sé todavía qué regalo tendremos por este trabajo. Ginés, ¿qué quieres, amigo Lucas? Esfuerza obedecer a nuestro amo. Además que la salud de su hija a todos nos interesa, es una señorita tan afable, tan alegre, tan guapa, vaya, todo se lo merece. Lucas, pero, hombre, fuerte cosa es que los médicos que han venido a visitarla no hayan descubierto su enfermedad. Ginés, su enfermedad bien a la vista está. El remedio es el que necesitamos. Martina, aparte. Que yo no pueda imaginar alguna invención para vengarme. Lucas, veremos si ese médico de Miraflores acierta con ello, como no hayamos equivocado la senda, Martina, aparte, hasta que repara en los dos y les hace cortesía. Pues ello es precise, que los golpes que acaba de darme los tengo en el corazón. No puedo olvidarlos, pero, señores, perdonen ustedes, que no los había visto porque estaba distraída. Lucas, ¿vamos bien por aquí a Miraflores? Martina, sí, señor, señalando adentro por el lado derecho. ¿Ve usted aquellas tapias caídas junto a aquel noguerón? Pues todo derecho. Ginés, ¿no hay allí un famoso médico que ha sido médico de una vizcondesita, y catedrático, y examinador, y es académico, y todas las enfermedades las cura en griego? Martina, ay. Sí, señor. Curaba en griego. Pero hace dos días que se ha muerto en español, y ya está el pobrecito debajo la tierra. Ginés, ¿qué dice usted? Martina, lo que usted oye. ¿Y para quién le iban ustedes a buscar? Lucas, para una señorita que vive ahí cerca, en esa casa de campo junto al río. Martina, ah. Sí. La hija de don Jerónimo. Válgate Dios. ¿Pues qué tiene? Lucas, qué sé yo. Un mal que nadie le entiende, del cual ha venido a perder el habla. Martina, qué lastima. Pues, aparte, con expresión de complacencia. Ay, qué idea se me ocurre. Pues, mire usted, aquí tenemos al hombre más sabio del mundo, que hace prodigios en esos males desesperados. Ginés, ¿de veras? Martina, sí, señor. Lucas, ¿y en dónde le podemos encontrar? Martina, cortando leña en ese monte. Ginés, estará entreteniéndose en buscar algunas hierbas salutíferas. Martina, no, señor, es un hombre extravagante y lunático, va vestido como un pobre patán, hace empeño en parecer ignorante y rústico, y no quiere manifestar el talento maravilloso que Dios le dio. Ginés, cierto que es cosa admirable, que todos los grandes hombres hayan de tener siempre algún ramo de locura mezclada con su ciencia. Martina, la manía de ese hombre es la más particular que se ha visto. No confesará su capacidad a menos que no le muelan el cuerpo a palos. Y así les aviso a ustedes que si no lo hacen no conseguirán su intento. Si le ven que está obstinado en negar, tome cada uno un buen garrote y zurra, que él confesará. Nosotros, cuando lo necesitamos, nos valemos de esta industria, y siempre nos ha salido bien. Ginés, qué extraña locura. Lucas, ¿habráse visto hombre más original? Ginés, ¿y cómo se llama? Martina, don Bártolo. Fácilmente le conocerán ustedes. Él es un hombre de corta estatura, morenillo, de mediana edad, ojos azules, nariz larga, vestido de paño burdo con un sombrerillo redondo. Lucas, ¿no se me despintará, no? Ginés, ¿y ese hombre hace unas curas tan difíciles? Martina, curas dice usted. Milagros se pueden llamar. Habrá dos meses que murió en lozo ya una pobre mujer. Ya iban a enterrarla y quiso Dios que este hombre estuviese por casualidad en una calle por donde pasaba el entierro. Se acercó, examinó a la difunta, sacó una redómita del bolsillo, la echó en la boca una gota de yo no sé qué y la muerta se levantó tan alegre cantando el frondoso. Ginés, ¿es posible? Martina, como que yo le vi. Mire usted, aún no hace tres semanas que un chico de unos doce años se cayó de la torre de Miraflores, se le troncharon las piernas, y la cabeza se le quedó hecha una plasta. Pues, señor, llamaron a don Bártolo. Él no quería ir allá, pero mediante una buena paliza lograron que fuese. Sacó un cierto ungüento que llevaba en un pucherete, y con una pluma le fue untando al pobre muchacho, hasta que al cabo de un rato se puso en pie y se fue corriendo a jugar a la rayuela con los otros chicos. Lucas, pues ese hombre es el que necesitamos nosotros. Vamos a buscarle. Martina, pero, sobre todo, acuérdense ustedes de la advertencia de los garrotazos. Ginés, ya, ya estamos en eso. Martina, allí, debajo de aquel árbol, hallarán ustedes cuántas estacas necesiten. Lucas, ¿sí? Voy por un par de ellas. Coge el palo que dejó en el suelo Bártolo, va hacia el foro y coge otro, vuelve y se le da a Ginés. Ginés, fuerte cosa es que haya de ser preciso valerse de este medio. Martina, y si no, todo será inútil. Hace que se va y vuelve. Ah. Otra cosa. Cuiden ustedes de que no se les escape, porque corre como un gano. Y si les coge a ustedes la delantera no le vuelven a ver en su vida. Mirando hacia adentro, a la parte del fío. Pero me parece que viene. Sí, aquel es. Yo me voy, háblenle ustedes, y si no quiere hacer la bondad, menudito en él. Adiós, señores. Escena tercero Ginés, Lucas Lucas, fortuna ha sido haber hallado a esta mujer. ¿Pero no ves qué traza de médico aquella? Los dos miran hacia el fío. Ginés, ya lo veo, mira, retiremonos uno a un lado y otro a otro para que no se nos pueda escapar. Hemos de tratarle con la mayor cortesía del mundo. ¿Lo entiendes? Lucas, sí. Ginés, y sólo en el caso de que absolutamente sea precise, Lucas, bien, entonces me haces una cena y le ponemos como nuevo. Ginés, pues apartémonos, que ya le da. Ocultanse a los dos lados del teatro. Escena cuarto Ginés, Lucas. Bártolo, Bártolo sale del monte con el hacha y las alforjas al hombro, cantando. Siéntase en el suelo en medio del teatro y saca de las alforjas una bota. Bártolo. En el Alcázar de Bendus, junto al dios de los planetas, en la gran Constantinopla, allá en la casa de Meca, donde el gran sultán baja, imperio de tantas fuerzas, aquel alcorán que todos le pagan tributo en perlas. Rey de setenta y tres reyes, de siete imperios, bebe. De siete imperios cabeza. Este tal tiene una hija que es del imperio heredera. Vuelve a beber, va a poner la bota al lado por donde sale Lucas, el cual le hace con el sombrero en la mano una cortesía. Bártolo, sospechando que es para quitarle la bota, va a ponerla al otro lado a tiempo que sale Ginés haciendo lo mismo que Lucas. Bártolo pone la bota entre las piernas, y la tapa con las alfiejas. Arre allá, diablo. ¿Qué buscará este animal? Lo primero esconderé la bota, calle. Otro zángano. ¿Qué demonios es esto? En todo caso la guardaremos y la arroparemos. Porque no tienen cara de hacer cosa buena. Ginés, ¿es usted un caballero que se llama el señor don Bártolo? Bártolo, ¿y qué? Ginés, ¿qué si se llama usted don Bártolo? Bártolo, no y si, conforme lo que ustedes quieran. Ginés, queremos hacerle a usted cuantos obsequies sean posibles. Bártolo, si es así, yo me llamo don Bártolo. Quitase el sombrero y le deja a un lado. Lucas, pues con toda cortesía, Ginés, y con la mayor reverencia, Lucas, con todo cariño, suavidad y dulzura, Ginés, y con todo respeto y con la veneración más humilde, Bártolo, aparte. Parecen arlequines, que todo se les vuelve cortesías y movimientos. Ginés, pues, señor, venimos a implorar su auxilio de usted para una cosa muy importante. Bártolo. ¿Y qué pretenden ustedes? Vamos, que si es cosa que dependa de mí, haré lo que pueda, Ginés, favor que usted nos hace, pero cúbrase usted, que el sol le incomodará. Lucas, vaya, señor, cúbrase usted. Bártolo, vaya, señores, ya estoy cubierto, pónese el sombrero, y los otros también. ¿Y ahora? Ginés, no extraño usted que vengamos en su busca. Los hombres eminentes siempre son buscados y solicitados, y como nosotros nos hallamos noticiosos del sobresaliente talento de usted, y de su, Bártolo, es verdad, como que soy el hombre que se conoce para cortar leña. Lucas, señor, Bártolo, si ha de ser de encina, no la daré menos de a dos reales la carga. Ginés, ahora no tratamos de eso. Bártolo, la de pino la daré más barata. La de raíces, mire usted, Ginés, oh. Señor, eso es burlarse. Lucas, suplico a usted que hable de otro modo. Bártolo, hombre, yo no sé otra manera de hablar. Pues me parece que bien claro me explico. Ginés, un sujeto como usted ha de ocuparse en ejercicios tan groseros. Un hombre tan sabio, tan insigne médico, no ha de comunicar al mundo los talentos de que le ha dotado la naturaleza. Bártolo, ¿quién, yo? Ginés, usted, no hay que negarlo. Bártolo, usted será el médico y toda su generación, que yo en mi vida lo he sido. Aparte. Borrachos están. Lucas, ¿para qué es excusarse? Nosotros lo sabemos y se acabó. Bártolo, pero, en suma, ¿quién soy yo? Ginés, ¿quién? Un gran médico. Bártolo, ¿qué disparate? Aparte. ¿No digo que están bebidos? Ginés, ¿con qué vamos, no hay que negarlo, que no venimos de chanza? Bártolo, vengan ustedes como vengan, yo no soy médico ni lo he pensado jamás. Lucas, al cabo me parece que será necesario, mirando a Ginés. Ginés, yo creo que sí. Lucas, en fin, amigo don Bártolo, no es ya tiempo de disimular. Ginés, mire usted que se lo decimos por su bien. Lucas, confiese usted con mil demonios que es médico, y acabemos. Bártolo, impaciente. Yo rabio. Ginés, ¿para qué es fingir si todo el mundo lo sabe? Bártolo, pues digo a ustedes que no soy médico. Se levanta, quiere irse, ellos lo estorban y se le acercan disponiéndose para apalearle. Ginés, ¿no? Bártolo, no, señor. Lucas, ¿con qué no? Bártolo, el diablo me lleves y entiendo palabra de medicina. Ginés, pues, amigo, con su buena licencia de usted, tendremos que valernos del remedio consabido, Lucas. Lucas, ya, ya. Bártolo, ¿y qué remedio dice usted? Lucas, este. Danle de palos, cogiéndole siempre las vueltas para que no se escape. Bártolo, ay. 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 Quitándose el sombrero. Basta, que yo soy médico, y todo lo que ustedes quieran. Ginés, pues bien, ¿para qué nos obliga usted a esta violencia? Lucas, ¿para qué es darnos el trabajo de derrengarle agarrotazos? Bártolo, el trabajo es para mí, que los llevo, pero, señores, vamos claros. ¿Qué es esto? ¿Es una humorada, o están ustedes locos? Lucas, ¿aún no confiesa usted que es doctor en medicina? Bártolo, no señor, no lo soy. Ya está dicho. Ginés, ¿con qué no es usted médico? Lucas. Lucas, ¿con qué no, eh? Vuelven a darle de palos. Bártolo, ay. Ay. Pobre de mí. Pónese de rodillas. Juntando las manos en ademán de supli. Sí que soy médico. Sí señor. Lucas, ¿de veras? Bártolo, sí, señor, y cirujano de estuche, y saludador, y albeitar, y sepulturero, y todo cuanto hay que ser. Ginés, me alegro de verle a usted tan razonable. Levántanle cariñosamente entre los dos. Lucas, ahora sí que parece usted hombre de juicio. Bártolo, aparte. Maldita sea vuestra alma. Si seré yo médico, y no habré reparado en ello. Ginés, no hay que arrepentirse. A usted se le pagará muy bien su asistencia y quedará contento. Bártolo, pero, hablando ahora en paz. ¿Es cierto que soy médico? Ginés, certísimo. Bártolo, ¿seguro? Ginés, sin duda ninguna. Bártolo, pues lléveme el diablo si yo sabía tal cosa. Ginés, pues ¿cómo? Siendo el profesor más sobresaliente que se conoce. Bártolo, riéndose. Ah. 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 Ginés, un médico que ha curado no sé cuántas enfermedades mortales. Bártolo, con ironía. Válgame Dios. Lucas, una mujer que estaba ya enterrada, Ginés, un muchacho que cayó de una torre, y se hizo la cabeza una tortilla, Bártolo, ¿también le curé? Lucas, también. Ginés, con qué buen ánimo, señor doctor. Se trata de asistir a una señorita muy rica que vive en esa quinta cerca del molino. Usted estará allí, comido y bebido, y regalado como cuerpo de rey, y le traerán en palmitas. Bártolo, ¿me traerán en palmitas? Lucas, sí señor, y acabada la curación le darán a usted qué sé yo cuánto dinero. Bártolo, pues, señor, vamos allá. En palmitas, y qué sé yo cuánto dinero. Vamos allá. Ginés, recógele todos esos muebles, y vamos. Bártolo, no. Poco a poco. Lucas recoge las alforjas y el hacha. Bártolo le quita la bota y se la guarda debajo del brazo. La bota conmigo. Ginés, pero, señor, un doctor en medicina con bota. Bártolo, no importa. Venga, me darán bien de comer y de beber, apartándose a un lado, medita y habla entre sí. Después con ellos. La pulsaré, la recetaré algo, la mato seguramente, si no quiero ser médico me volverán a sacudir el bulto. Y si lo soy, me le sacudirán también, pero, díganme ustedes. ¿Les parece que este traje rústico será propio de un hombre tan sapientísimo como yo? Ginés, no hay que afligirse. Antes de presentarle a usted, le vestiremos con mucha decencia. Bártolo, aparte. Si a lo menos pudiese acordarme de aquellos textos, de aquellas palabrotas que les decía mi amo a los enfermos, saldría del apuro. Ginés, mira que se quiere escapar. Lucas, señor de Bártolo, ¿qué hacemos? Bártolo, aparte. Aquel libro de sermos hermonís que llevaba el chico a el aula. Aquel sí que era bueno. Ginés, vaya, basta de meditación. Lucas, será cosa de que otra vez. En ademán de volver a dar. Bártolo, ¿qué? No señor. Sino que estaba pensando en el plan curativo, pobrecito Bártolo. Vamos. Los dos le cogen en medio, y se van con él por la izquierda del teatro. Acto segundo escena primero don Jerónimo, Lucas, Ginés, Andrea de Jerónimo, ¿con qué decís que es tan hábil? Lucas, ¿cuántos hemos visto hasta ahora no sirven para descalzarle? Ginés, hace curas maravillosas. Lucas, resucita muertos. Ginés, sólo que es algo estrambótico y lunático y amigo de burlarse de todo el mundo. Don Jerónimo, me dejáis aturdido con esa relación. Ya tengo impaciencia de verle. Ve por él, Ginés. Lucas, vistiéndose quedaba. Toma la llave, y no te apartes de él. Le da una llave a Ginés, el cual se va por la puerta del lado derecho. Don Jerónimo, que venga, que venga presto. Escena segundo don Jerónimo, Andrea, Lucas Andrea, ahí, señor amo. Que aunque el médico sea un pozo de ciencia, me parece a mí que no haremos nada. De Jerónimo, ¿por qué? Andrea, porque doña Paulita no amenester médicos, sino marido, marido. Eso la conviene, lo demás es andarse por las ramas. ¿Le parece a usted que ha de curarse con ruibarbo, y jalapa, y tinturas, y cocimientos, y potingues, y porquerías, que no sé cómo no ha perdido ya el estómago? No, señor, con un buen marido sanará perfectamente. Lucas, vamos, calla, no hables tonterías. De Jerónimo, la chica no piensa en eso. Es todavía muy niña. Andrea, niña. Sí, cásela a usted y veras si es niña. De Jerónimo, más adelante no digo que, Andrea, boda, boda, y aflojar el dote, y griega. De Jerónimo, ¿quieres callar, habladora? Andrea, aparte. Allí le duele, y despedir médicos y boticarios, y tirar todas esas pócimas y brebajes por la ventana, y llamar al novio, que ese la pondrá buena. De Jerónimo, ¿a qué novio, bachillera impertinente? ¿En dónde está es novio? Andrea, que presto se le olvidan a usted las cosas. Pues que, ¿no sabe usted que Leandro la quiere, que la adora y ella le corresponde? De Jerónimo, la fortuna del tal Leandro está en que no le conozco, porque desde que tenía ocho o diez años no le he vuelto a ver, y ya sé que anda por aquí acechando y rondándome la casa. Pero como yo le llegué a pillar, bien que lo mejor será escribir a su tío para que le recoja y se le lleve a buitrago y allí se le tenga. Leandro. Buen matrimonio, por cierto. Con un mancebito que acaba de salir de la universidad, muy atestada de vinios la cabeza y sin un cuarto en el bolsillo. Andrea, su tío, que es muy rico, que es muy amigo de usted, que quiere mucho a su sobrino y que no tiene otro heredero suplirá esa falta. Con el dote que usted dará a su hija y con lo que, de Jerónimo, vete al instante de aquí, lengua de demonio. Andrea, aparte. Allí le duele. De Jerónimo, vete. Andrea, ya me iré, señor. De Jerónimo, vete, que no te puedo sufrir. Lucas, que siempre has de dar en eso, Andrea. Calla y no desazones al amo, mujer. Calla, que el amo no necesita tus consejos para hacer lo que quiera. No te metas nunca en cuidados ajenos, que al fin y al cabo el señor es el padre de su hija, y su hija es su hija, y su padre es el señor. No tiene remedio. De Jerónimo, dice bien tu marido, que eres muy entremetida. Lucas, el médico viene. Escena tercero Bártolo, Ginés. Don Jerónimo, Lucas, Andrea, salen por la derecha Ginés y Bártolo, este vestido con casaca antigua, sombrero de tres picos y bastón. Ginés, aquí tiene usted, señor don Jerónimo, al estupendo médico, al doctor infalible, al pasmo del mundo. De Jerónimo, me alegro mucho de ver a usted y de conocerle, Céfiro doctor. Se hacen cortesía uno a otro con el sombrero en la mano. Bártolo, Hipócrates dice que los dos nos cubramos. De Jerónimo, Hipócrates lo dice. Bártolo, sí, señor. De Jerónimo, ¿y en qué capítulo? Bártolo, en el capítulo de los sombreros. De Jerónimo, pues si lo dice Hipócrates, será precise obedecer. Los dos se ponen el sombrero. Bártolo, pues como digo, señor médico, habiendo sabido, de Jerónimo. ¿Con quién habla usted? Bártolo, con usted. De Jerónimo, conmigo. Yo no soy médico. Bártolo, no. De Jerónimo, no, señor. Bártolo, no. Pues ahora verás lo que te pasa. Arremete hacia él con el bastón levantado en ademán de darle de polos. Huye don Jerónimo, los criados se ponen de por medio y detienen a Bártolo. De Jerónimo, ¿qué hace usted, hombre? Bártolo, yo te haré que seas médico a palos, que así se gradúan en esta tierra. De Jerónimo, detenedle vosotros. ¿Qué loco me habéis traído aquí? Ginés, ¿no le dije a usted que era muy chancero? De Jerónimo, sí, pero que vaya a los infiernos con esas chanzas. Lucas, no le dé a usted cuidado. Si lo hace por reír. Ginés, mire usted, señor facultativo, este caballero que está presente es nuestro amo y padre de la señorita que usted ha de curar. Bártolo, ¿el señor es su padre? Oh. Perdone usted, señor padre, esta libertad que, de Jerónimo, soy de usted. Bártolo, yo siento, de Jerónimo, no, no ha sido nada, aparte. Barra maldita sea tu casta. Pues, señor, vamos al asunto. Saca la caja, se la presenta de Bártolo y él toma un polvo con afectada gravedad. Yo tengo una hija muy mala, Bártolo, muchos padres se quejan de lo mismo. De Jerónimo, quiero decir que está en Cerd. Bártolo, ya, en Cerd. De Jerónimo, sí, señor. Bártolo, me alegro mucho. De Jerónimo, ¿cómo? Bártolo, digo que me alegro de que su hija de usted necesite de mi ciencia, y ojalá que usted y toda su familia estuviesen a las puertas de la muerte, para emplearme en su asistencia y alivio. De Jerónimo, viva usted mil años, que yo le estimo su buen deseo. Bártolo, hablo ingenuamente. De Jerónimo, ya lo conozco. Bártolo, ¿y cómo se llama su niña de usted? De Jerónimo, Paulita. Bártolo, Paulita. Lindo nombre para curarse. ¿Y esta doncella, quién es? De Jerónimo, esta doncella es mujer de aquel. Señalando a Lucas. Bártolo, oiga. De Jerónimo, sí, señor, voy a hacer que salga aquí la chica para que usted la vea. Andrea, durmiendo quedaba. De Jerónimo, no importa, la despertaremos. Ven, Ginés. Ginés, allá voy. Vanse los dos por la izquierda. Escena cuarto Bártolo, Andrea, Lucas Bártolo, acercándose a Andrea con ademanes y gestos expresivos. ¿Con que usted es mujer de esmocito? Andrea, para servir a usted. Bártolo, ¿y qué frescota es? ¿Y qué? Regocijo da el verla, hermosa boca tiene. Ay, qué dientes tan blancos, tan iguales, y qué risa tan graciosa. Pues los ojos. En mi vida he visto un par de ojos más habladores ni más traviesos. Lucas, aparte. Habrá demonio de hombre. Pues no la está requebrando el maldito. Vaya, señor doctor, mude usted de conversación, porque no me gustan esas flores. Delante de mí se pone usted a decir arumacos a mi mujer. Yo no sé cómo no cojo un garrote y le, mirando por el teatro si hay algún palo. Bártolo se detiene. Bártolo, hombre, por Dios, ten caridad. ¿Cuántas veces me han de examinar de médico? Lucas, pues cuenta con ella. Andrea, yo reviento de risa. Encaminándose a recibir a doña Paula, que sale por la puerta de la izquierda con don Jerónimo y Ginés. Escena V. Don Jerónimo, doña Paula, Ginés, Lucas, Bártolo, Andrea de Jerónimo, anímate, hija mía, que yo confío en la sabiduría portentosa de este señor, que brevemente recobrarás tu salud. Esta es la niña, señor doctor. Hola, arrima sillas. Traen sillas los criados. Doña Paula se sienta en una poltrona entre Bártolo y su padre. Los criados detrás, de pie. Bártolo, con que esta es su hija de usted. De Jerónimo, no tengo otra, y si se me llegara a morir me volvería loco. Bártolo, ya se guardará muy bien. Pues que, ¿no hay más que morirse sin licencia del médico? No, señor, no se morirá, vean ustedes aquí una enferma que tiene un semblante capaz de hacer perder la chaveta al hombre más tétrico del mundo. Yo, con todos mis aforismos, le aseguro a usted, bonita cara tiene. Doña Paula, ah. 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 De Jerónimo, vaya, gracias a Dios que ríe la pobrecita. Bártolo, bueno. Gran serial. Gran serial. Cuando el médico hace reír a las enfermas es linda cosa, y bien, ¿qué le duele a usted? Doña Paula, bah, bah, ah. Bártolo, eh. ¿Qué dice usted? Doña Paula, bah, bah, ah. Bártolo, bah, 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 ah. ¿Qué diantre de lengua es esa? Yo no entiendo palabra. De Jerónimo, pues ese es su mal. Ha venido a quedar smuda sin que se pueda saber la causa. Vea usted qué desconsuelo para mí. Bártolo, qué bobería. Al contrario, una mujer que no habla es un tesoro. La mía no padece esta enfermedad, y si la tuviese, yo me guardaría muy bien de curarla. De Jerónimo, a pesar de eso yo le suplico a usted que aplique todo su esmero a fin de aliviarla y quitarla ese impedimento. Bártolo, se la aliviará, se le quitara. Pierda usted cuidado. Pero es curación que no se hace así como quiera. Come bien. De Jerónimo, sí, señor, con bastante apetito. Bártolo, malo. ¿Duerme? Andrea, sí, señor. Unas ocho o nueve horas suele dormir regularmente. Bártolo, malo. ¿Y la cabeza, la duele? De Jerónimo, ya se lo hemos preguntado varias veces. Dice que no. Bártolo, no. Malo. Venga el pulso, audiolibro generado por. Leer con los oídos.